Son los adultos mayores que han encontrado en los puentes de acceso a mi macro periférico dificultades para trasladarse y utilizar el nuevo sistema de transporte, debido a los prolongados trayectos en las rampas elevadas, aunado a que los elevadores que en muchas estaciones como Periférico Norte ni siquiera están instalados. Está muy pésimo porque haz de cuenta que de un lado hicieron rampas y del otro lado tenemos escaleras, ve a la estación de Rancho Nuevo y ven un miércoles para que veas toda la gente mayor que hay, los elevadores apenas están funcionando, entonces yo digo que más bien es un pésimo servicio en supervisión de obra, lo dejaron como quedara, punto. ¿Verdad? Lo hayan hecho a conciencia, es como yo le dije al supervisor, ahí andaba y le dije al supervisor, imagínate yo tengo 40 años viviendo aquí, yo soy el que vivo aquí, esas escaleras no me sirven, todo el mundo hemos peleado ahí en Rancho Nuevo, la rampa, ¿me entiendes? Entonces yo en 20 años yo ya no voy a poder caminar. Otros reconocen que han ahorrado un poco de dinero en sus transbordos, aunque saben que se tienen que levantar más temprano porque los tiempos de traslados son más prolongados. No más acá lo de que están muy largas las vueltas, ¿verdad? Eso es porque casi te llevas de 5 a 8 minutos rápido, ¿verdad? Y es lo que a mí se me hace pesado pues, para dar la vuelta a todo y bajar y ir, es lo que yo he visto que sí está muy largo. Los que batallan más son los que por algún problema o dolencia física tienen que subir al puente para acceder a mi macro periférico, como Jaime Martínez que refiere que sus rodillas resienten el largo andar para llegar a las estaciones. El puente es lo que no me gusta, mano. ¿El puente? ¿Por qué? Tiene más kilómetros que nada. Y yo soy malo de la rodilla, ya sabrás. Correcto. Me cuesta mucho trabajo. Los especialistas refieren que el caminar por periodos prolongados trae beneficios al sistema cardiovascular. Los puentes de acceso a mi macro periférico ayudan a ello para muchos usuarios. Esto encuentran una situación más complicada para poder utilizarlo. Con imágenes de Juan Luis Hernández para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.